Hoy leemos cinco cuentos de Guy de Maupassant. Maupassant escribió principalmente cuentos, aunque también seis novelas y crónicas periodísticas. Los cuentos y los títulos que leeremos a continuación son en este orden. Uno, el paraguas. Dos, astucia. Tres, la cita. Cuatro, un hijo. Y quinto, el hijo. Ahora damos comienzo. Espero que te gusten. El paraguas. Cuento de Guy de Maupassant. La señora de Orill era muy económica. Sabía lo que vale un duro y conocía un sinfín de severos principios acerca de la multiplicación del dinero. A su criada le costaba mucho trabajo poderle cizar alguna cosa y el señor Orill solo con grandes apuros obtenía el dinero necesario para sus gastos particulares. Sin embargo, vivían satisfechos y sin hijos. Para la señora Orill era un verdadero disgusto ver salir las monedas de su casa. Se le desgarraba el corazón cada vez que tenía necesidad de hacer un gasto de alguna importancia, aunque indispensable. Y dormía muy mal a la noche siguiente. Orill, repetía sin cesar a su mujer, debería ser más espléndida puesto que nunca gastamos el total de la renta. No se sabe lo que puede suceder, respondía la señora, más vale que sobre que no que falte. Era una mujercita de unos cuarenta años. Vivía arrugada, limpia y fácilmente irritable. Su marido solía quejarse de las privaciones que su mujer le hacía sufrir, algunas de las cuales atacaban principalmente a su vanidad. Orill desempeñaba un destino en el ministerio de la guerra, únicamente para obedecerla y aumentar los ingresos de la casa. Pues bien, durante dos años había ido a la oficina con el mismo paraguas viejo y remendado, siendo el hazmerreír de sus compañeros. Hasta que, harto ya de tantas burlas, exigió a su esposa que le comprase otro paraguas. Ella entonces adquirió uno de ocho francos y medio, artículo de reclamo de un almacén que se había prodigado a millares de todo París, y los compañeros de su marido reanudaron sus bromas, con las que Orill sufría horriblemente. El paraguas que no valía nada, a los tres meses estaba en un estado lastimoso y la guasa se hizo generar en el ministerio. Hasta compusieron una canción alusiva, que se oía desde la mañana a la noche en todos los negociados. Orill, exasperado, ordenó a su mujer que le comprase otro paraguas de seda, cuyo precio no bajara de veinte francos y exigiéndole una factura justificativa. Compró uno de dieciocho francos y, roja de cólera, le declaró a su esposo, Aquí tienes, uno para cinco años lo menos. Orill alcanzó en la oficina un verdadero triunfo. Cuando regresó por la noche a su casa, su mujer, dirigiendo una mirada inquieta al paraguas, le dijo, No debes dejarle doblado porque se abre la seda, ya puedes cuidarlo, pues no pienso comprarte otro en mucho tiempo. Lo cogió y, desdoblándolo con cuidado, lo sacudió, pero, de pronto, se quedó estupefacta. Acababa de ver en la tela del paraguas un agujero redondo, del tamaño de un céntimo. Era una quemadura de cigarro. —¿Qué es esto? —le preguntó. —¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir? —contestó tranquilamente su marido sin mirarla. La cólera la ahogaba. No podía articular ni una palabra. —¡Has quemado el paraguas, pero estás loco! —¿Quieres arruinarnos? —¿Qué dices? —exclamó su marido, volviéndose y sintiéndose palidecer. —¡Digo que has quemado el paraguas! ¡Mira! Y, abalanzándose hacia él como para pegarle, le puso bajo las narices la quemadura circular. Se quedó atontado ante aquella señal murmurando. —¿Pero qué es esto? Yo no lo sé, nada hice, te lo juro. Yo no sé qué tiene este paraguas. Pero ella gritaba sin oírle. —Apostaría que has hecho alguna estupidez con el paraguas en la oficina, alguna payasada. Lo habrás abierto para enseñarlo. —Sólo una vez lo he abierto para enseñarlo. —Para que lo viesen todos, nada más, te lo juro —contestaba él. Pero ella, loca de furor, le dio un escándalo de esos que hacen el hogar familiar para un hombre pacífico. Más temible que un campo de batalla donde llueven las balas. Su mujer se lo arregló, remendando el agujerito con un pedazo de la tela del paraguas viejo que era del mismo color. Y al día siguiente Oril salió de su casa con el artefacto compuesto y con aspecto humilde. Lo dejó en su armario y no pensó en él más que como se piensa en un recuerdo desagradable. Pero por la noche, apenas hubo entrado en su casa, su mujer, quitándole el paraguas de entre las manos, lo abrió para enterarse de su estado y se quedó atónita ante un desastre irreparable. Estaba acribillado de agujeritos procedentes indudablemente de quemaduras, como si hubieran sacudido sobre la tela del paraguas la ceniza de una pipa encendida. Estaba perdido, perdido, sin remedio. Contemplaba esto desperfecto sin decir una palabra, pues su excesiva indignación no le permitía articular ningún sonido. Pero también él, examinando aquellos estragos, permanecía sobrecogido, consternado, estúpido. Luego se miraron. Él bajó los ojos. Después recibió en el rostro el objeto estropeado y, al fin ella recobrando la voz, en un exceso de furia, gritó. —¡Ah, canalla, canalla! —Lo has hecho a propósito, pero ya me las pagarás. No tendrás otro en toda tu vida. Y el escándalo se reanudó. Después de una hora de borrasca, el marido pudo al fin explicarse. Juró que no comprendía lo que pasaba, que sólo podía achacarlo a una mala intención o a una venganza. El campanillazo vino a salvarle. Era un amigo que cenaba con ellos aquella noche. La señora de Oril le expuso el caso. Pero respecto a la compra de un nuevo paraguas no había ni qué hablar. Su marido no volvería seguramente a tener otro. El amigo argulló con mucha razón. —Señora, entonces estropeará la ropa, que indudablemente vale mucho más. La mujercita, siempre furiosa, le contestó. —Pues en ese caso usará el paraguas de la cocinera. No le daré otro de seda. Oril se reveló con semejante idea. —Entonces presentaré mi dimisión. Pues yo te aseguro que no iré al ministerio con el paraguas de la cocinera. —Mande usted que le forren este nuevo. No es muy cara la compostura, repuso el amigo. La señora de Oril balbució exasperada. —Lo menos cuesta ocho francos forrarlo. Ocho francos y dieciocho hacen veintiséis. Veintiséis francos por un paraguas. Pero es una locura, es una demencia. El amigo, pobre burgués, tuvo de pronto una inspiración. Que lo pague la compañía de seguros, que indemniza los objetos quemados siempre que la catástrofe haya tenido lugar en el domicilio asegurado. Con este consejo la mujer se tranquilizó. Y después de unos momentos de reflexión dijo su marido. —Mañana, antes de ir al ministerio, irás a las oficinas de la maternal para hacer constar el estado de tu paraguas y reclamar una indemnización. El señor Oril se sobresaltó. —No me atreveré jamás en la vida a dar ese paso. Se pierden los dieciocho francos y se acabó. —No nos moriremos por eso. Al día siguiente salía con su bastón. Afortunadamente hacía buen tiempo. La señora Oril, sola en su casa, no podía consolarse de la pérdida de sus dieciocho francos. Daba vueltas en torno de la mesa del comedor sobre la cual estaba el paraguas sin decidirse a tomar una resolución. La idea de la compañía de seguros no la abandonaba un instante, pero no se atrevía a afrontar las miradas burlonas de los señores que la recibieran, pues era tímida con la gente. Se ruborizaba por cualquier cosa y se azoraba cuando tenía que hablar con personas desconocidas. El recuerdo de los dieciocho francos perdidos la hacía sufrir más que una herida. Aunque deseaba no pensar en ellos, la idea continua de semejante pérdida la martirizaba dolorosamente. ¿Qué hacer? Pasaban las horas y nada se decidía. Luego, de pronto, como los cobardes que se envalentonan, tomó una resolución. Iré y ya veremos. Lo primero era menester dejar el paraguas en condiciones que indicaran un desastre completo para que la causa fuese de fácil defensa. Cogiendo un fósforo encima de la chimenea hizo entre las varillas una quemadura tan grande que por ella cabía una mano. Luego, enrollando cuidadosamente lo que restaba de seda, la sujetó con la cinta elástica y poniéndose el sombrero y el abrigo se encaminó toda prisa a la calle de Nicoli, donde estaban las oficinas de la compañía de seguros. Pero, a medida que se iba aproximando, acortaba el paso. ¿Qué diría? ¿Qué le contestarían? Miraba la numeración de las casas. Le faltaban veintiocho. Muy bien. Tenía tiempo de reflexionar. Cada vez andaba más despacio. De pronto se estremeció. Había llegado a la puerta sobre la cual, con letras de oro, brilla el rótulo siguiente. La maternal. Compañía de seguros contra incendios. Ya. Se detuvo un segundo, ansiosa, avergonzada. Luego, siguió adelante. Después volvió atrás. Avanzó de nuevo. Y volvió a retroceder. Al fin se dijo, tengo que entrar a la fuerza. Cuanto antes mejor. Pero al entrar en la casa reparó que el corazón le latía con violencia. Entró en una gran habitación rodeada de ventanillas, por cada una de las cuales se veía la cabeza de un hombre cuyo cuerpo estaba oculto por una celosía. Apareció un caballero llevando un fajo de papeles. Le detuvo el paso y con una vocecita muy tímida dijo, dispense usted, caballero. ¿Puede usted indicarme a dónde hay que dirigirse para reclamar la indemnización de los objetos quemados? En el primero a la izquierda oficinas de los incendios contestó con voz sonora. Estas palabras la intimidaron más todavía. Casi tenía deseo de marcharse sin reclamar nada y sacrificar los 18 francos. Pero la importancia de esta cantidad le dio un poco de valor y subió muy sofocada deteniéndose en cada peldaño de la escalera. En el primero vio una puerta donde llamó ¡Adelante! dijo una voz muy clara. Después de abrir la puerta se encontró en una habitación donde tres señores condecorados hablaban en pie con tono solemne. ¿Qué desea usted señora? le preguntó uno de ellos. No encontrando palabras oportunas dijo vengo 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 para para una reclamación. Tenga la bondad de esperar un instante estoy con usted al momento le dijo el desconocido ofreciéndole una silla y volviéndose hacia los otros dos prosiguiendo la conversación. La compañía señores no cree tener que indemnizarles más que con cuatrocientos mil francos. No podemos admitir reivindicaciones por los cien mil francos que ustedes hacernos pagar de más. Por otra parte la tasación uno de los dos interrumpiéndole dijo no hablemos más los tribunales decidirán solo nos queda retirarnos y salieron después de hacer mis saludos ceremoniosos. Oh si hubiera tenido valor de marcharse tras ellos lo habría hecho hubiera huido abandonándolo todo pero ¿podría hacerlo? el caballero se dirigió hacia ella e inclinándose atentamente le dijo ¿en qué puedo servir la señora? Vengo por vengo por por esto el director bajó los ojos con insotente extrañeza hacia el objeto que le mostraba. La señora con mano trémula procuraba desabrochar la cinta elástica después de muchos esfuerzos lo consiguió abriendo bruscamente el esqueleto andrajoso del paraguas. El hombre con tono compasivo dijo me parece que está muy malo me ha costado veinte francos declaró ella sin vacilar ¿de veras tan caro? exclamó admirado el director sí era excelente por eso quiero que vean su estado actual muy bien ya lo veo pero no sé en qué puede hacer esto interesarme una gran inquietud se apoderó de la señora al pesar que quizá la compañía no pagara menudencias como aquella pero está quemado el caballero no lo negó ya lo veo la señora se había quedado con la boca abierta no sabiendo qué decir pero de pronto advirtiendo su olvido añadió con precipitación soy la señora de Uriel estamos asegurados en la maternal y vengo a reclamar el precio de este desperfecto temiendo una negativa se apresuró a añadir solo pido que me lo manden forrar el director con tono desapacible declaró pero señora no comerciamos en paraguas no podemos encargarnos de esa clase de composturas la mujercita recobraba su aplomo era menester luchar lucharía ya nada temía solo exijo el importe de la compostura yo me encargo de mandarla hacer el director dudaba qué responderle verdaderamente es muy poco lo que reclama señora pero nunca nos piden indemnización por accidentes detrás de esa misma importancia no podemos reembolsar compréndalo usted los pañuelos los guantes las escobas el calzado y todas las menudencias que se hallan a diarios puestas a sufrir las averías del fuego ella enrojeció sintiendo que la cólera la invadía pero caballero en el mes de diciembre hemos tenido un fuego en la chimenea que nos ha costado lo menos 500 francos de reparaciones el señor Orell nada reclamó a la compañía por lo cual es muy justo que hoy me pagué la tela del paraguas el director adivinando el embuste dijo sonriendo es preciso confesar que es muy extraño que no habiendo reclamado el señor Orell una indemnización de 500 francos reclame ahora 5 o 6 francos por un paraguas sin imbutarse la mujer replicó dispensos de caballero los 500 francos conciernen de la señora de Orell y la indemnización de los 18 francos atañe a la señora de Orell que no es lo mismo comprendiendo que no se libraría fácilmente de aquella mujer que acabaría exasperándole dijo con resignación tenga la bondad de contarme de qué modo se produjo el accidente sintiéndose victoriosa comenzó su cuento verá usted caballero tengo en el vestíbulo de mi casa una especie de mueble de bronce donde se dejan los paraguas y los bastones el otro día al volver de la calle dejé en ese en dicho sitio no puedo prescindir de decirle que justamente encima hay una mesulita para poner las velas y las cerillas alargo el brazo y cojo cuatro cerillas restriego una no arde cojo otra se enciende y se apaga enseguida con la tercera me sucede lo mismo el director la interrumpió para decir una frase ingeniosa serían cerillas de la fábrica del gobierno ella sin comprender le prosiguió puede ser el caso es que las cuatro ardió y yo encendí mi vela después de lo cual entré en mi habitación para acostarme al cabo de un cuarto de hora me pareció olera quemado siempre he tenido mucho miedo al fuego si alguna vez hay un incendio en mi casa no será por culpa mía sobre todo desde ese fuego de la chimenea que le he referido no vivo tranquila me levanto salgo busco olfateo por todos los lados como un perro de caza y por fin observo que mi paraguas arde arde probablemente se había caído alguna cerilla en él y ya ve cómo ha quedado el director que tenía formada su resolución le preguntó ¿en cuánto calcula usted el desperfecto? la señora permaneció muda sin atreverse a decir una cantidad luego queriendo ser espléndida dijo puedo usted mismo mandarlo a componer confío en usted de ningún modo señora contestó él reusando al encargo pida usted lo que crea conveniente pues pues me parece que caballero quiero conducirme como a mi honrado proceder corresponde hagamos una cosa llevaré mi paraguas a la fábrica donde lo forrarán de seda todo seda y le traeré la factura ¿le parece a usted bien? perfectamente señora estamos conformes voy a darle una nota para que en la caja le reembolsen el gasto del arreglo al decir esto entregó una tarjeta a la señora de oril que cogiendo la se levantó y salió dando las gracias deseosa de verle fuera de allí con el temor de que cambiara el otro parecer andaba alegremente buscando una tienda de paraguas que le pareciera elegante cuando vio una de buen aspecto entró en ella diciendo con voz segura este paraguas para que lo forren de seda de muy buena clase lo mejor que tengan ustedes no reparo en el precio fin una astucia un cuento de Guy de Maupassant el viejo médico y la joven enferma estaban charlando al amor del fuego ella estaba aquejada de forma leve de una de esas dolencias femeninas que afectan a menudo a las mujeres bonitas un poco de anemia los nervios algo alterados y un cierto cansancio ese cansancio que sienten a veces de los recién casados a finales del primer mes de unión si ha sido un matrimonio por amor estaba tumbada en su hamaca y decía no doctor nunca me cabra en la cabeza que una mujer engañe a su marido puedo llegar a admitir que no le quiera que no mantenga las promesas y los juramentos hechos pero como atreverse a entregarse a otro hombre como esconderlo a los ojos de todos como conseguir amar en la mentira y en la traición el médico sonreía en cuanto a eso la cosa es fácil le garantizo que no se piensa en absoluto en esas sutilezas cuando se tiene ganas de cometer un desliz estoy seguro incluso de que una mujer no está madura para el verdadero amor antes de que no haya pasado por toda promiscuidad y todos los ascos del matrimonio el igual según un ilustre personaje no es más que un intercambio de malos humores por el día y de malos olores por la noche nada más cierto una mujer solo puede amar con pasión después de haber estado casada si me estuviera permitido compararla con una casa diría que solo es habitable cuando un marido la ha estrenado con todos sus inconvenientes por lo que hace al disimulo todas las mujeres tienen para dar y regalar en esas circunstancias las más simples son un prodigio encuentran salidas geniales en los más difíciles apuros pero la joven parecía incrédula no doctor uno solo se da cuenta después de lo que hubiera tenido que hacer en los momentos peligrosos y sin duda las mujeres pierden la cabeza más fácilmente que los hombres el médico levantó los brazos después dice usted a nosotros sí que las ideas nos vienen después pero a ustedes a propósito quisiera contarle una breve historia que le sucedió a una clienta mía a la que como se dice yo le habría dado la comunión sin siquiera confesarla ocurrió esto en una ciudad de provincias una noche mientras dormía pierna suelta con ese sueño pesado que es tan difícil de turbar me pareció en un oscuro sueño que todas las campanas de la ciudad se ponían a tocar a rebato me desperté de golpe era la campanilla la de mi puerta de entrada la que sonaba desesperadamente como mi criado no respondía diré yo mismo del contorcito que colgaba en mi cama y enseguida oí golpear las puertas e irrumpir pasos en el silencio de la casa dormida apareció Jeanne con una carta que decía la señora Lebré ruega encarecidamente al doctor Simeón que se dirija de inmediato a su casa me quedé unos instantes reflexionando pensaba crisis de nervios flatos tararí tarará estoy demasiado cansado y respondí el doctor Simeón muy indispuesto ruega a la señora Lebré que llame a su colega Bonet entregué el billete dentro de un sobre y me volví a dormir cerca de media hora después sonaba de pueblo la campanilla de la puerta y Jeanne vino a decirme hay una persona no sé muy bien si hombre o mujer pues va muy embozada que desearía hablar de inmediato con el señor dice que está en juego la vida de dos personas me levanté hágala pasar esperé sentado en la cama apareció una especie de fantasma negro que apenas hubo salido Jeanne se descubrió era la señora Lebré una mujer jovencísima casada desde hacía tres años con un importante comerciante de la ciudad de quien se decía que se había casado con la más bella mujer de la provincia estaba espantosamente pálida con esas contracciones de rostro de las personas fuera de sí le temblaban las manos por dos veces trató de hablar sin que le saliera una sola palabra al final balbuceó rápido 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 doctor venga mi mi amante ha muerto en mi habitación se detuvo sin aliento luego siguió mi marido está a punto de volver del círculo me puse en pie de un salto sin pensar siquiera que estaba en camisa de dormir y en pocos segundos me vestí luego le pregunté fue usted quien vino hace un rato ella inmóvil como una estatua petrificada por la angustia murmuró no era mi criada está al tanto de todo luego tras una pausa añadió yo me quedé a su lado se le escapó de los labios como un grito de dolor horrible y tras un ahogo que le provocó un estertor lloró lloró a lágrima viva entre sollozos y espasmos durante un minuto o dos de pronto sus lágrimas cesaron se agotaron como secadas interiormente por un fuego y tras volver a estar trágicamente serena dijo vamos rápido yo estaba listo pero exclamé santo cielo no he avisado que engancharan el coche me respondió tengo uno es el suyo el que espera se cubrió hasta los cabellos y partimos cuando estuvo a mi lado en la oscuridad del coche me cogió de repente la mano y torturándola con sus delgados dedos balbuceó con voz espasmódica por espasmos provocados por el corazón roto oh si supiera cuánto sufro cuánto le amaba le amaba perdidamente como una loca desde hace seis meses pregunté ¿se ha despertado alguien en su casa? ella respondió nadie fuera de Rose que lo sabe todo nos paramos delante de su portal en la casa todos dormían en efecto entramos sin hacer ruido con una llave maestra y subimos la escalera de puntillas la criada espantada estaba sentada en el último escalón con una vela encendida al lado sin haber tenido el valor de quedarse junto al muerto entré en la habitación estaba toda patas arriba como tras una lucha la cama revuelta arrugada deshecha estaba abierta como en espera una sábana caída hasta la alfombra algunas toallas mojadas con las que se había humedecido las sienes del joven estaban por el suelo junto a una palangana y un vaso y un extraño olor a vinagre de cocina mezclado con exhalaciones de agua de lubín causaba náuseas desde la puerta cuan largo era tendido de espaldas en medio de la habitación estaba extendido el cadáver me acerqué le examiné le palpé le abrí los ojos le toqué las manos y luego volviéndome hacia las dos mujeres que temblaban como si estuvieran heladas dije ayúdenme a ponerle sobre la cama lo colocamos despacio le osculté el corazón le puse un espejo delante de la boca luego murmuré está muerto vistámosle enseguida fue un espectáculo espantoso espantoso le cogí los miembros uno tras otro como si hubiera sido un enorme muñeco tratando de ponerle las prendas a medida que las iban alargando las dos mujeres le pusimos los calcetines los calzoncillos los pantalones el chaleco y por último la levita en la que nos costó un gran esfuerzo conseguir hacer entrar los brazos cuando hubo que abrochar los botines las dos mujeres se arrodillaron mientras yo las alumbraba fue terriblemente difícil porque mientras tanto los pies se le habían hinchado un poco al no encontrar el abotonador se valieron de sus horquillas apenas acabábamos con la horrible tarea de vestirlo examiné nuestra obra y dije habría que peinarle un poco la criada fue a buscar el escarpidor y la bruza de su ama pero como ella tembraba y asusada por movimientos involuntarios los largos y enredados cabellos la señora le breza por de job dio lentamente del peine y arregló la melena con suavidad como si le acariciase volvió a hacer la raya cepilló la barba luego ensortijó lentamente los bigotes en su dedo tal como estaba acostumbrada a hacerlo sin duda en los momentos de amorosa intimidad de repente dejando lo que tenía en las manos cogió la cabeza inerte de su amante y miró larga desesperadamente esa cara muerta que no le sonreiría más luego abatiéndose sobre él lo abrazó lo besó con furia sus besos caían como golpes sobre la boca cerrada sobre los ojos sin vida sobre las sienes sobre la frente luego acercándose al oído como si él pudiera oír como para balbucear la palabra que hace más ardiente los abrazos repitió diez veces seguidas con una voz desgarradora adiós adiós querido pero el reloj de pared dio las doce de la noche me sobresalté caramba media noche es la hora en que cierra el círculo vamos señora energía ella se enderezó yo ordené llevémosle al salón le cogimos los tres y una vez allí lo dejamos sentado en un diván y yo encendí los candelabros se abrió el portón y se cerró pesadamente era ya él exclamé rápido Rose tráigame las toallas y la palangana y arregle la habitación vamos deseprisa por el amor de Dios el señor rebre está a punto de entrar oía subir acercarse los pasos unas manos en la oscuridad tanteaban las paredes entonces exclamé por aquí amigo ha habido un accidente y el marido estupefacto apareció en el umbral con un puro en la boca preguntó qué qué ocurre qué es esto fui a su encuentro amigo estamos en un buen aprieto me he entretenido charlando con su mujer y este amigo que me ha traído su coche y he aquí y que de repente se desmaya y dos horas después pese a los cuidados no ha recobrado aún el conocimiento no he querido llamar a ningún extraño ayúdeme a bajarle en su casa le atenderé mejor el marido sorprendido pero sin desconfiar se quitó el sombrero luego cogió de los brazos a su rival ya inofensivo yo me coloqué entre sus piernas como un caballo entre los varales y comenzamos a bajar la escalera con su mujer alumbrándonos cuando estuvimos delante de la puerta enderecé el cadáver y le hablé animándole para engañar al cochero vamos amigo no será nada se siente ya mejor ¿no? ánimo vamos un poco de valor haga un pequeño esfuerzo y se acabó como presentía que iba a desplomarse pues se me deslizaba de las manos le di un golpetazo en el hombro que se lanzó hacia delante y se hizo bascular en el coche luego subí tras él el marido inquieto me preguntaba ¿cree que es grave? yo respondí no sonriendo y miré a la mujer ella había cogido del brazo a su legítimo esposo y clavaba la mirada en el fondo oscuro del coche nos dimos un apretón de manos y di la orden de partir a lo largo de todo el camino el muerto se me iba cayendo sobre la oreja derecha cuando llegamos a su casa dije que se había desvanecido por el camino ayudé a subirlo a su habitación luego certifique su muerte y representé otra comedia delante de su familia consternada al final me volví a la cama no sin haber jurado contra los enamorados el doctor se cayó sin dejar de sonreír la joven crispada le preguntó ¿por qué me ha contado esta espantosa historia? él se inclinó galantemente para ofrecerle mis servicios si los requiere fin la cita un cuento de maupassant con el sombrero en la cabeza el abrigo puesto un velo negro sobre la nariz otro en el bolsillo con el cual cubriría al primero cuando hubiera subido al simón culpable ella golpeaba con la contera de la sombrilla la punta de la botina y permanecía sentada en la habitación sin poder decidirse a salir para acudir a aquella cita ¿cuántas veces desde hacía dos años se había vestido así durante las horas de bolsa de su marido un agente de cambio muy mundano para reunirse en su piso de soltero con el guapo vizconde de Martelet su amante el reloj a su espalda marcaba los segundos con viveza un libro semileído estaba entreabierto entre el pequeño escritorio de palo de rosa entre las ventanas y un intenso perfume de violeta exhalado por los ramilletes metidos en los graciosos jarrones de sajonia sobre la chimenea se mezclaba con un vago olor a verdena que despedía levemente la puerta del cuarto de aseo que había quedado entornada sonó la hora las tres y se puso en pie se volvió para mirar la esfera después sonrió pensando me espera ya va a ponerse nervioso entonces salió advirtió al lacayo de que regresaría dentro de una hora a lo sumo una mentira bajó las escaleras y se aventuró por la calle a pie eran los últimos días de mayo esa estación deliciosa en la cual la primavera del campo parece poner sitio a París y conquistarlo por encima de los tejados invadir las casas a través a través de los muros hacer florecer la ciudad y difundir una alegría sobre la piedra de las fachadas el asfalto de las aceras y el pavimento de las calzadas bañarla embriagarla de sabia como un bosque que berdea la señora Agan dio unos cuantos pasos a la derecha con intención de seguir como siempre la calle de Provenza donde llamaría un Simón pero la suavidad del aire esa emoción del verano que nos entra en la garganta en ciertos días penetró en ella tan bruscamente que cambiando de idea cogió la calle de Chaussetantin sin saber por qué atraída oscuramente por el deseo de ver árboles en los jardincillos de la Trinidad pensaba va me esperará diez minutos más esta idea de nuevo la regocijaba y mientras caminaba a pasitos cortos entre el gentío creía verlo impacientarse mirar la hora abrir la ventana escuchar a la puerta sentarse unos instantes levantarse y no atreviéndose a fumar pues ella se lo había prohibido los días de sus citas lanzar desesperadas miradas a la caja de los cigarrillos marchaba marchaba despacio distraída por cuanto encontraba por las caras y por las tiendas aflojando el paso cada vez más y tampoco deseosa de llegar que buscaba en los escaparates pretextos para detenerse al final de la calle delante de la iglesia el verdor de los jardincillos la atrajo con tanta fuerza que cruzó la plaza entró en el jardín esa jaula de niños y dio dos vueltas al estrecho césped en medio de nodrizas regozantes llenas de cintas abigarradas exuberantes después cogió una silla se sentó y levantando los ojos hacia la esfera redonda como una luna del campanario miró marchar la aguja en ese mismo momento sonó la media y su corazón se estremecía de gusto al oír tañer las campanas del carrillón media hora ganada más de un cuarto de hora para llegar a la calle miresomésnil y unos minutos más de callejeo una hora una hora robaba a la cita se quedaría apenas cuarenta minutos y se habría acabado una vez más cielos como le aburría acudir allí al igual que un paciente que sube al dentista llevaba en su corazón el recuerdo intolerable de todas las idas pasadas una a la semana por término medio desde hacía dos años y el pensamiento de que no iba a producirse otra dentro de nada la crispaba de angustia de pies a cabeza no es que fuera dolorosa dolorosa como una visita al dentista pero era tan aburrida tan aburrida tan complicada tan larga tan penosa que todo hasta una operación le habría parecido preferible y sin embargo acudía a ella muy lentamente a pasitos cortos deteniéndose sentándose callejeando por todas partes pero acudía oh le había gustado mucho faltar a esta pero había dejado plantado al pobre vizconde dos veces seguidas el mes pasado y no se atrevía a recomenzar tan pronto ¿por qué regresaba allí? ¿ah? ¿por qué? ¿por qué había cogido la costumbre y no tenía ninguna razón de esgrimir con aquel infeliz de Martelet cuando quisieran conocer ese por qué ¿por qué había empezado? ¿por qué? no lo sabía ¿lo había amado? ¿era posible? no con mucha intensidad pero sí un poco hacía tanto tiempo él estaba bien refinado elegante galante y representaba estrictamente al primer vistazo el amante perfecto de una mujer de mundo el cortejo había durado tres meses tiempo normal lucha razonable resistencia suficiente después ella había consentido y con qué emoción qué crispación qué miedo horrible y encantador en aquella primera cita seguida de otras muchas en aquel pequeño entresuelo de soltero en la calle Miro Mesnil su corazón que experimentaba entonces su corazoncito de mujer seducida vencida conquistada al cruzar por primera vez la puerta de aquella casa de pesadilla no lo sabía no lo sabía ya de veras lo había olvidado una se acuerda de un hecho de una fecha de una cosa pero no se acuerda para nada dos años después de una emoción que se ha esfumado muy pronto porque era muy ligera o por ejemplo no había olvidado las otras ese rosario de citas ese vía crucis del amor con sus estaciones tan fatigosas tan monótonas tan similares que la náusea encendía sus labios en previsión de lo que pasaría dentro de un rato cielos estos simones que había que llamar para acudir allá no le parecían a los otros simones que una utiliza para las compras corrientes los cocheros adivinaban algo con certeza por la simple forma en que la miraban lo notaba y esos ojos de los cocheros de París son terribles cuando una piensa que a cada momento ante los tribunales reconocen al cabo de varios años a criminales a los que han llevado una sola vez en plena noche de una calle cualquiera a una estación y que tienen que ver serás con casi tantos viajeros como horas ahí en el día y que su memoria es lo bastante segura para que afirmen se trata del hombre que cogí en la calle de los mártires y dejé en la estación de Lyon a la una menos veinte de la noche el diez de julio del año pasado no hay motivo de sombra para temblar cuando una arriesga lo que arriesga no hay motivo de sobra una joven casada yendo a una cita a confiar la reputación al primer cochero que aparece desde hacía dos años ella habría empleado para esta carrera a la calle marimesnil por lo menos cien o ciento veinte contando uno a la semana eran otros tantos testigos que podían declarar contra ella en un momento crítico una vez en el coche sacaba del bolsillo el otro velo tubido y negro como un lobo y se lo aplicaba sobre los ojos eso le tapaba el rostro sí pero el resto el vestido el sombrero la sombrilla no podían fijarse en ellos haberlos visto ya oh qué suplicio en aquella calle de mirón besnil creía reconocer a todos los transeúntes a todos los criados a todo el mundo apenas se detenía el carruaje saltaba de él y pasaba corriendo delante del portero siempre de pie en el umbral de su portería ese era otro que debía de saberlo todo todo su dirección su nombre la profesión de su marido todo pues esos porteros son los más sutiles de los policías desde hacía dos años quería comprarlo darle arrojarle un día u otro un billete de cien francos al pasar delante de él ni una vez se había atrevido a hacer ese pequeño movimiento de lanzar a sus pies el trocito de papel enrollado tenía miedo ¿de qué? no sabía ¿de que la llamara si no comprendía? ¿de un escándalo? ¿de una aglomeración en la escalera? ¿acaso de un arresto? para llegar a la puerta del vizconde apenas había que subir medio piso y le parecía tan alto como la torre de St. Jake's en cuanto se adentraba en el vestíbulo se sentía acogida en una trampa y el menor ruido entre ella o detrás le daba ahogos imposible retroceder con aquel portero y la calle que le cerraban la retirada y si alguien bajaba en ese preciso momento no se atrevía a llamar a casa de Martelet y pasaba entre la puerta como si fuera otra parte subía 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 habría subido cuarenta pisos después cuando parecía imperar de nuevo la calma en el hueco de la escalera volvía a bajar corriendo con el alma angustiada por si no reconocía el entresuelo allí estaba él esperando con un elegante traje de terciopelo forrado de seda muy coqueto pero algo ridículo y desde hacía dos años nada había cambiado en su manera de acogerla nada de nada ni un gesto en cuanto había cerrado la puerta le decía déjeme besar sus manos querida mi querida amiga después la seguía al dormitorio donde con los postigos cerrados y las luces encendidas tanto en invierno como en verano por distinción sin duda se arrodillaba ante ella mirándola de abajo arriba con aire de adoración el primer día ese movimiento había sido muy amable muy logrado ahora ella creía estar viendo a de la nube interpretando por centésima vigésima vez el quinto acto de una pieza de éxito era necesario cambiar de efectos y después oh dios mío después era lo más duro no no cambiaba de efectos el pobre muchacho qué buen chico pero qué trivial cielos qué difícil era desvestirse sin doncella por una vez pase pero todas las semanas resultaba odioso no de veras un hombre no debería exigirle una mujer semejante de tarea pero si era difícil desvestirse vestirse resultaba casi imposible y ponía los nervios de punta era tan exasperante que daban ganas de bofetear al caballero que decía girando su alrededor con aire torpe quiere usted que la ayute ayudarla ah sí a qué de qué era capaz bastaba verlo con un alfiler entre los dedos para saberlo quizá fuese el momento cuando ella había empezado a tomarle tirria cuando decía quiero usted que la ayude lo habría matado y además era posible que una mujer no acabase detestando un hombre que desde hacía dos años le había obligado más de ciento veinte veces a vestirse sin doncella cierto que no había muchos hombres tan inhábiles como él tampoco espabilados tan monótonos pero luego el varoncito de Gimbal no habría preguntado con pinta de bobo quiere usted que la ayude la habría ayudado él tan vivo tan gracioso tan ingenioso eso es era diplomático había corrido el mundo rodado por las partes desvestido y vestido sin duda mujeres ataviadas con arreglo a todas las modas de la tierra el reloj de la iglesia dio las tres se levantó miró la esfera se echó a reír murmurando o debe de estar agitado y después echó a andar con más viveza y salió de los jardinsillos aún no había dado diez pasos por la plaza cuando se encontró de manos a boca con un señor que se inclinó profundamente vaya es usted varón dijo sorprendida acababa justamente de pensar en él sí señora se informó de su salud y después tras unas cuartas frases vagas prosiguió ¿sabe usted que es la única de mis amigas que permite que le dé ese nombre ¿verdad? ¿que no ha venido aún a visitar mis colecciones japonesas? pero mi querido varón una mujer no puede ir así como así a casa de un soltero ¿cómo? ¿cómo? gran error cuando se trata de visitar una colección rara en cualquier caso no puede ir sola ¿y por qué? he recibido montones de mujeres solas nada más que para ver mi galería las recibo todos los días ¿quiere usted que se las nombre? no no lo haré hay que ser discreto incluso cuando no hay culpa en principio no es indecoroso entrar en casa de un hombre serio conocido de cierta posición salvo cuando se va por una causa inconfesable en el fondo tiene usted razón en lo que dice entonces venga a ver mi colección ¿cuándo? ahora mismo imposible tengo prisa vamos vamos hace media hora que está usted sentada en los jardincillos ¿me espiaba usted? la miraba ¿de veras tengo prisa? estoy seguro de que no confiese que no tiene mucha prisa la señora se echó a reír y confesó no no mucha no un coche pasaba rozándolos el varón gritó ¡cochero! y el carruaje se detuvo después abriendo la portezuela suba suba pero varón no es imposible hoy no puedo señora es una imprudencia lo que está haciendo suba empiezan a mirarnos va usted a hacer que se forme un grupo creerán que la rapto y nos detendrán a los dos suba por favor ella subió asustada aturdida entonces él se sentó a su lado diciéndole al cochero calle Provenza pero de repente ella exclamó oh dios mío olvidaba un despacho muy urgente ¿quiere usted llevarme antes de nada a la primera oficina de telégrafos? el carruaje se detuvo algo más adelante en la calle Chattentum y ella dijo al varón puede usted comprarme una tarjeta de cincuenta céntimos prometí a mi marido invitar a marteletas en la mañana y lo había olvidado por completo cuando el varón regresó con su tarjeta azul en la mano ella escribió el lápiz mi querido amigo estoy indispuesta tengo una neuralgia atroz que me mantiene en cama imposible salir venga a cenar mañana por la noche para que yo me haga perdonar Diana mojó la goma cerró cuidadosamente puso la dirección vizconde de martelet calle miró mesil doscientos cuarenta y después devolviéndole la tarjeta al varón le dijo y ahora ¿quiere usted tener la bondad de echar esto en el buzón de telegramas? fin un hijo un cuento de maupassant dos viejos amigos paseaban por un jardín totalmente florido en el que la alegre primavera despertaba de nuevo a la vida el uno era senador el otro miembro de la academia francesa ambos serios dados a los razonamientos muy lógicos pero solemnes personas personas de respeto y de calidad primero hablaron de política intercambiaron pareceres no ya sobre ideas sino sobre hombres en esta materia las personalidades priman siempre sobre la razón a continuación evocaron algunos recuerdos luego se callaron siguieron andando lado a lado tonificados por la tibieza del aire un gran macizo de alelíes exhalaba unos aromas dulzones y delicados flores de mil especies y de mil colores se expandían sus olores en la brisa mientras que un sitizo revestido de racimos amarillos esparcía al viento su fino polvillo humo de oro que olía a miel y que llevaba su simiente bienoliente semejante a los voluptuosos polvos de los perfumeros a través del espacio el senador se detuvo aspiró la nube fecundadora que flotaba observó el árbol amoroso que resplandecía como un sol y cuyos gérmenes se iban volando y dijo y pensar que estos átomos imperceptibles y fragantes crearán vida a cientos de leguas de aquí harán estremecerse las fibras y la savia de los árboles hembra y producirán seres con raíces nacidos de un germen como nosotros mortales como nosotros y que serán sustituidos por otros seres de la misma esencia como nosotros y para siempre luego plantándose delante del xixi xo radiante que a cada estremecimiento del aire espartía en torno sus aromas vivificadores el senador agregó a truán si tuvieras que llevar la cuenta de todos los hijos que tienes te verías en un buen aprieto tú sí que los haces fácilmente los abandonas sin ningún remordimiento y no te preocupas por ellos el académico dijo también nosotros hacemos otro tanto amigo mío o si no lo niego dijo el senador algunas veces los abandonamos pero al menos lo sabemos y en esto radica nuestra superioridad el otro meneó la cabeza no no me refería a eso verá mi querido amigo no existe hombre que no tenga hijos que desconoce esos que se dicen de padre desconocido hechos casi de modo inconsciente como se reproduce ese árbol si tuviéramos que contar las mujeres que hemos tenido no es cierto que nos veríamos en un buen compromiso como se veía el árbol que usted se ha dirigido si tuviera que numerar a toda su descendencia en fin de los 18 a los 40 años incluyendo en la lista los encuentros fugaces los contantos de una hora se puede perfectamente decir que se ha tenido relaciones íntimas con 200 o 300 mujeres ahora bien amigo mío puede estar seguro de que ese número no ha fecundado al menos a una y que por tanto no tiene andando por ahí o en la cárcel a un ganapán de hijo que roba y mata a gente honesta o sea a nosotros o bien a una hija en un lugar de mala nota o tal vez si ha tenido la suerte de haber sido abandonada por su madre cocinera en alguna familia piense además que casi todas las mujeres que llamamos públicas tienen uno o dos hijos cuyo padre no saben quién es hijos engendrados en el azar de los abrazos a 10 o 20 francos en todos los oficios hay que cuantificar los beneficios y las pérdidas esos vástagos representan las pérdidas de su profesión y quién los ha engendrado usted yo todos nosotros los hombres llamados respetables son la consecuencia de nuestras alegres comidas con amigos de las noches de francachela de las horas en que nuestra carne satisfecha nos empuja ayuntamientos fortuitos los ladrones los vagabundos todos los miserables en una palabra son hijos nuestros y menos mal que no somos nosotros hijos suyos porque también esos pillastres se reproducen mire yo por mi parte tengo sobre mi conciencia una historia muy desagradable que quisiera contarle para mí es un remordimiento continuo es más una duda continua una inagotable incertidumbre que a veces me tortura de forma terrible a los 25 años emprendí un viaje a bretaña a pie con un amigo hoy consejero de estado al cabo de 15 o 20 días de loca marcha después de haber visitado las cot del norte y una parte de finisterre llegamos a anduermenes y de ahí a una etapa ganamos la punta salvaje del raz a través de la bahía de das paz e hicimos noche en una aldea como tantas cuyo nombre terminaba en off pero cuando se hizo de día un extraño cansancio retuvo a mi compañero en la cama digo en la cama por costumbre porque nuestra yacija estaba formada simplemente de dos cabillas de paja imposible caer enfermo en aquel lugar así que lo obliga a levantarse y a eso de las cuatro a las cinco de la tarde llegamos a audierna al día siguiente se sentía un poco mejor y reanudamos el viaje pero por el camino le entraron unos dolores insoportables y sólo a fuerza de un gran esfuerzo conseguimos llegar a Pont de la B al menos allí había una posada mi amigo se metió en la cama y el médico al que hicimos venir comprobó que tenía una fiebre muy alta sin especificar el motivo ¿conoce Pont la B no? pues bien es la ciudad más bretona de toda esta bretaña bretañizante que va desde la punta del raz hasta el morbián de esa región en la que se encuentra la esencia de las costumbres de las leyendas de los usos bretones todavía hoy aquel rincón de tierra casi no ha cambiado digo todavía hoy porque ahora por desgracia voy allí todos los años un viejo castillo baña el pie de sus torres en un gran embalse tristísimo sobre el que vuelan unas aves salvajes de él nace un río que los barcos de cabotaje remontan hasta la ciudad y en sus estrechas calles de casas antiguas los hombres llevan sombrero alto chaleco bordado y las cuatro casaquillas superpuestas la primera grande como una mano apenas y cubre los homoplatos la última le llega justo a la altura de los calzones las muchachas altas bellas lozanas llevan el pecho aplastado por un chaleco de paño que es como una coraza oprimiéndolas sin dejar adivinar siquiera su poderoso y martirizado pecho y van tocadas de extraño modo dos alas bordadas de colores encuadran el rostro y las sienes aprietan los cabellos que caen en la cascada sobre la nuca para subiendo de nuevo recogerse en lo alto de la cabeza bajo una extraña toca entretejida a menudo de oro o de plata la moza de nuestra posada debía de tener dieciocho años a lo sumo los ojos de un celeste claro picados por los dos puntitos negros de las pupilas y los dientes pequeños apretados que enseñaba sin alreír parecían hechos para moler granito no había una palabra de francés no sabía decir nada sólo hablaba bretón como la mayor parte de sus paisanos mientras tanto mi amigo no mejoraba ahí aunque no se manifestaba ninguna enfermedad el médico le prohibía partir ordenándole guardar reposo absoluto de manera que yo pasaba los días a su lado y la joven moza no hacía más que entrar y salir trayendo ya la cena para mí ya la tisana yo bromeaba un poco con ella y parecía que eso la divertía pero naturalmente no hablábamos nunca porque era imposible entenderse una noche una noche que me había quedado hasta muy tarde con el enfermo al volver a mi habitación me crucé con la muchachita que regresaba a la suya estaba justo a la altura de mi puerta abierta y he aquí que bruscamente sin pensar lo que decía en plan de broma más que otra cosa la cogí por la cintura y antes de que ella hubiera podido recuperarse del asombro la había empujado y encerrado en mi cuarto ella me miraba espantada enloquecida aterrada sin atreverse a gritar por temor a amar un escándalo a que la pusiera de patitas en la calle primero sus amos sin duda y luego tal vez su padre ya lo había hecho todo por simple broma pero cuando ella estuvo a meditación me entraron ganas de poseerla fue como una lucha larga y silenciosa cuerpo a cuerpo como los atletas con los brazos extendidos crispados contorsionados la respiración entrecortada la piel sudorosa o ella forcejeó valientemente y a veces nos dábamos contra un mueble un tabique una silla entonces enlazados en todo momento nos quedamos inmóviles varios segundos con el temor de que el ruido hubiera despertado a alguien luego reanudábamos nuestra encarnizada batalla yo atacándola ella resistiendo agotada al fin sucumbió y yo la poseí brutalmente en el suelo sobre el piso en cuanto se hubo levantado corrió hacia la puerta descorrió el cerrojo y salió huyendo apenas si me la encontré los días siguientes no me dejaba acercarme a ella luego como si mi compañero estaba curado y teníamos que reanudar nuestro viaje la vi entrar la víspera de nuestra partida a medianoche descalza en camisón en mi habitación a la que yo acababa de retirarme ella se echó en mis brazos me estrechó apasionadamente luego hasta que fue de día me besó me acarició llorando sollozando dándome en fin todas las muestras de afecto y de desesperación que nos puede dar una mujer cuando no conoce siquiera una palabra de nuestra lengua ocho días después había olvidado aquella aventura normal y frecuente cuando se viaja dado que las mozas de posada están generalmente destinadas a distraer a ese modo a los viajeros pasaron treinta años sin que pensara de nuevo en ello y sin volver a Pont-Lavé pero pasé casualmente por allí mucho después durante una excursión por Bretaña que había emprendido para documentar un libro mío y para compenetrarme con esos paisajes no me pareció que hubiera cambiado nada el castillo seguía bañando sus muros grisáceos en el embalse a la entrada de la pequeña ciudad y la posada era la misma pero arreglada remozada de aspecto más moderno al entrar fui recibido por dos jóvenes bretonas de dieciocho años lozanas y amables acorazadas en el estrecho chaleco de paño con la toca plateada y las grandes alas bordadas a la altura de las orejas serían cerca de las seis de la tarde me senté a la mesa para la cena y mientras el posadero mismo se apresuraba a servirme fue sin duda la fatalidad la que me hizo decir conoció usted a los viejos propietarios de esta casa pasé aquí un par de semanas hace de eso treinta años habló de cosas lejanas él respondió eran mis padres señor entonces le conté en qué circunstancia había hecho una parada allí retenido por la indisposición de un compañero no me dejó terminar sí lo recuerdo perfectamente tenía yo por entonces 15 o 16 años usted dormía en la habitación del fondo y su amigo en esa que ahora es la mía la que da a la calle sólo en aquel momento me saltó muy vivo el recuerdo de la joven sirvienta pregunté se acuerda de una graciosa sirvienta que tenía entonces su padre con unos bonitos ojos azules y unos dientes sanos sí señor respondió murió de parto y alargando la mano hacia el patio donde un hombre flaco y cojo estaba removiéndole estiércola agregó ese es su hijo me eché a reír no es lo que se dice guapo y no se parece nada a su madre sin duda ha salido a su padre es posible dijo el posadero pero no se ha sabido nunca quién fue el padre murió sin revelar nada y nadie sabía aquí que hubiera un enamorado fue una gran sorpresa cuando nos enteramos de que estaba embarazada nadie se lo quería creer tuve tuve una especie de desagradable estremecimiento uno de esos penosos encogimientos de corazón que son como la premonición de una gran desgracia miré al hombre del patio estaba sacando agua para los caballos y llevaba los dos cubos cojeando con un esfuerzo doloroso de la pierna más corta era un andrajoso iba horriblemente sucio con los cabellos rubios y largos tan enredados que le caían sobre las mejillas como si fueran cuerdas el posadero añadió no sirve para gran cosa lo hemos mantenido en casa por caridad quizá habría salido mejor de haberse criado como todo el mundo pero que quiere caballero ni padre ni madre ni dinero mis padres se compadecieron de él pero no era hijo suyo usted ya me entiende no respondí nada dormí en mi antigua habitación y durante toda la noche no hice más que pensar en aquel horrendo mozo de cuadra repitiéndome y si fuera hijo mío será posible que yo matara esa muchacha y engendrara ese ser era posible después de todo decidí hablar con aquel hombre y enterarme de la fecha exacta de su nacimiento una diferencia de dos meses podría sacarme de dudas al día siguiente lo mandé a llamar pero tampoco él hablaba francés parecía no entender nada además y cuando una de las mozas le preguntó de mi parte cuántos años tenía no supo qué responder permaneció delante de mí con aire de idiota revolviéndose el pelo entre las zarpas nudosas y asquerosas riendo estúpidamente con algo de la antigua risa de su madre en las comisuras de los labios y de los ojos había venido entre tanto el posadero que fue a buscar la partida de nacimiento del pobre miserable éste había venido al mundo ocho meses y veintiséis días después de mi paso en Pondrelavé porque yo recordaba perfectamente haber llegado al oriente el quince de agosto la partida de nacimiento llevaba la indicación padre desconocido la madre se llamaba Jan Kertek entonces mi corazón se puso a latir aceleradamente no conseguía ya hablarte tan sofocado como me sentía y miraba a ese bruto cuyos largos cabellos rubios parecían un estercolero más mugriento que el de los animales y el por diosero incómodo por mi mirada dejaba de reír volvió la cabeza trataba de irse durante todo el día estuve deambulando por la orilla del riachuelo enfrascado en dolorosos pensamientos pero ¿de qué me servía pensar? no conseguía concentrarme en nada durante horas y horas sopesé todas las razones a favor y en contra de mi paternidad extenuándome en conjeturas inextricables que infaliblemente me devolvían a la misma horrible incertidumbre y luego a la convicción más atroz aún que de que aquel hombre era hijo mío no pude cenar y me fui a mi habitación permanecí bastante rato sin pegar ojo finalmente pude conciliar un sueño lleno de pesadillas insoportables veía aquel palurdo que se reía en mi cara me llamaba papá y luego se convertía en perro y me mordía en las pantorrillas y por más que yo trataba de ponerme a salvo él me perseguía incansablemente y en vez de ladrar hablaba insultándome luego comparecía delante de mis colegas de la academia reunidos para decidir si yo era su padre y uno de ellos exclamaba es indudable miren cómo se le parece y en efecto yo me daba cuenta de que aquel monstruo se me parecía y me desperté con esa idea metida en la cabeza y con el deseo loco de volver a ver al hombre para decidir si sí o no teníamos rasgos comunes le alcancé mientras estaba yendo a misa era domingo y le di un escudo mientras lo escrutaba ansiosamente se echó a reír de nuevo de modo horrible cogió el dinero y luego nuevamente confundido por mi mirada se largó tras haber farfullado un sonido casi inarticulado que sin duda quería decir gracias la jornada transcurrió para mí entre las mismas angustias de la anterior hacia el atardecer hice venir al posadero y con muchas precauciones habilidad y sutilezas le dije que me interesaba por aquel pobre abandonado por todos y privado de todo y que deseaba hacer algo por él pero el hombre replicó oh no piense en ello caballero no vale la pena solo le buscará de injustos yo le hago limpiar el establo es cuanto es capaz de hacer por eso le doy de comer y duerme con los caballos no sirve para nada más si tiene unos pantalones viejos déselos pero dentro de ocho días estarán hechos jirones no insistí reservándome el tomar una decisión más tarde aquella noche el miserable volvió a casa espantosamente borracho a punto estuvo de prender fuego a la casa la emprendió a golpe de pico con un caballo y por último se durmió en el barro bajo la lluvia gracias a mi largueza al día siguiente me rogaron que no le diera más dinero el aguardiente le hacía enfurecerse y apenas tenía cuatro cuartos en el bolsillo se los gastaba en bebida el posadero agregó darle dinero significa querer su muerte aquel hombre no había tenido nunca nada salvo algún céntimo que le lanzaban los viajeros y no conocía otro destino que aquel film metal de la taberna comencé a pasar horas y horas en mi cuarto con un libro abierto que fingía leer cuando no hacía otra cosa que mirar a aquel bruto hijo mío hijo mío tratando de descubrir si tenía algo de mí a fuerza de buscar me pareció reconocer unas líneas semejantes en la frente y en la nariz y no tardé en convencerme de que existía un parecido disimulado con la vestimenta distinta y por la horrenda pelambrera de aquel hombre pero no podía quedarme por más tiempo sin despertar sospechas y partí con el corazón destrozado tras haber dejado al posadero algún dinero para dulcificar la vida de su mozo ahora bien desde hace seis años vivo con este presentimiento esta horrible incertidumbre esa duda abominable y todos los años una fuerza invencible me lleva a poner la ve cada año me condeno a suplicio de ver a aquel bruto chapotear en su estercolero imaginarme que guarda un parecido conmigo tratando siempre en vano de hacer algo por él y cada año vuelvo aquí más indeciso más atormentado más ansioso he tratado de darle instrucción es un idiota irremediable he tratado de hacerle menos penosa la vida es un borracho empedernido y se gasta en beber todo el dinero que recibe y sabe vender muy bien las ropas nuevas para procurarse aguardiente ofreciendo siempre dinero he tratado de apiadar a su amo para que le trate mejor el posadero que comenzaba a asombrarse me respondió muy cuerdamente todo cuanto haga por él solo servirá para echarlo a perder hay que tenerlo como a un preso apenas dispone de tiempo libre o mejor algo su situación se vuelve peligroso si quiere usted hacer una buena obra no faltan los expósitos pero elija a uno que le corresponda ¿qué podría responderle? y si dejara traslucir una sombra siquiera de las ludas que me torturan sin duda que el cretino se volvería astuto para aprovecharse de mí comprometerme arruinarme me llamaría papá como en el sueño que tuve me digo que maté a la madre y eché a perder a ese atrofiado larva de establo brotado y crecido entre el estiércol ese hombre que criado como los demás habría sido igual que los demás no se puede imaginar la sensación extraña confusa e insoportable que experimento ante él pensando que eso salió de mí que está unido a mí que ese vínculo íntimo que liga al hijo con el padre que gracias a las terribles leyes de la herencia él es como yo en mil cosas en la sangre y en la carne que posee los mismos gérmenes de enfermedad los mismos fermentos de pasión de continuo siento la necesidad implacable y dolorosa de verle y el verle me hace sufrir horriblemente y desde mi ventana allí abajo le observo durante horas y horas moverse y cargar el estiércol de los animales repitiéndome es mi hijo y siento a veces unas ganas tremendas de abrazarlo nunca he tocado su sucia mano el académico cayó su compañero el político murmuró sí es cierto deberíamos ocuparnos un poco más de los niños sin padre una ráfaga de viento atravesó el gran árbol amarillo sacudió sus racimos envolviendo en una nube fina y olorosa a los dos viejos que la respiración agrande es bocanadas el senador agregó de veras es bonito tener veinticinco años e incluso hacer hijos de ese modo fin el hijo un cuento de Guitemapassant después de haber jurado durante mucho tiempo que nunca se casaría Jax había cambiado de opinión de repente le había ocurrido de improviso un verano en los baños de mar estando una mañana tumbado en la arena concentrado en mirar a las mujeres de salir del agua un pequeño pie lo había impresionado por su delicadeza cuando levantó la vista toda la persona lo sedujo de toda aquella persona sólo veía los tobillos y la cabeza que surgía de una bata de franela blanca cuidadosamente cerrada se le tenía por sensual y vividor y sólo fue la gracia de la forma lo que al principio captó su atención luego le atrajo el encanto de un alma inocente de muchacha sencilla buena fresca como las mejillas y los labios presentado a la familia fue bien recibido y pronto se enamoró como un loco cuando veía a Bert Lenz de lejos en la larga playa de arena amarilla se estremecía de pies a cabeza a su lado enmudecía incapaz de hacer nada incluso de pensar con una especie de borboteo en el corazón de zumbido en los oídos de miedo en el alma entonces ¿aquello era amor? no lo sabía no comprendía nada pero en todo caso seguía estando decidido a hacer de aquella niña su esposa los parientes duraron mucho mucho todos dudaban mucho tiempo preocupados por la mala reputación del joven se decía que tenía un amante una vieja amante una relación antigua y sólida una de esas cadenas que se creen rotas y que perviven siempre además durante periodos más o menos largos amaba a todas las mujeres que pasaban al alcance de sus labios a partir de entonces se volvió formal sin consentir siquiera en ver de nuevo ni una sola vez aquella con la que había vivido mucho tiempo un amigo arregló la pensión de esta mujer aseguró su existencia Jax pagó pero no quiso oír hablar de ella pretendiendo incluso ignorar en adelante hasta su nombre ella le escribía cartas sin que la abriese toda la semana reconocía la letra torpe de la abandonada y cada semana sentía una mayor furia contra ella y desgarraba con brusqueda el sobre y el papel sin abrirlo sin leer una línea ni una sola línea sabiendo sabiendo de antemano los reproses y las quejas contenidas dentro como no se creía demasiado en su perseverancia hicieron durar la prueba todo el invierno y solo y solo en primavera se aceptó su petición la boda se celebró en París en los primeros días de mayo había decidido que no harían el clásico viaje de novios tras un breve baile una fiesta con primos jóvenes que no se prolongaría más allá de las once para no eternizar la fatiga de aquella larga jornada los recién casados debían pasar su primera noche juntos en la casa familiar para irse a la mañana siguiente a la playa cara a sus corazones donde se habían conocido y amado había caído la noche en el gran salón se bailaba ellos dos se habían retirado un pequeño cabinete japonés tapizado con sedas brillantes apenas iluminado esa noche por los rayos lánguidos de un gran farol de color colgado del techo como un enorme huevo la ventana entornada dejaba entrar a veces soplos frescos de fuera caricias de aire que pasaban por los rostros pues la noche era tibia y serena llena de olores primaverales no decían nada se habían cogido las manos apretándoselas a veces con todas sus fuerzas ella con los ojos algo turbados estaba un poco desconcertada por aquel gran cambio en su vida pero sonriente emocionada a punto de llorar también a menudo a punto de desmayarse de alegría creyendo al mundo entero cambiado por lo que le pasaba a ella inquieta sin saber de qué y sintiendo todo su cuerpo toda su alma invadidos por una indefinible y deliciosa lasitud él la miraba obstinadamente sonriendo de un modo fijo quería hablar no se le ocurría nada y permanecía allí poniendo todo su ardor en presiones de manos de vez en cuando murmuraba Berta y entonces cada vez ella alzaba los ojos hacia él con una mirada dulce y tierna se contemplaban un segundo luego penetrados y fascinados por la mirada de él los ojos de ella se concentraban en el suelo no encontraban ninguna idea que intercambiar los dejaron solos pero a veces una pareja de bailarines lanzaba sobre ellos al pasar una mirada furtiva como si hubieran sido testigos discretos y confidentes de un misterio a su lado se abrió una puerta entró un criado llevando una bandeja a una carta urgente que un recadero acababa de traer Jax cogió temblando aquel papel embargado por un miedo bajo y repentino el miedo misterioso a las desgracias impervistas miró un buen rato el sobre sobre cuya escritura no conocía sin atreverse a abrirlo deseando locamente no leer no saber meterse aquello en el bolsillo y decirse mañana mañana estaré lejos poco me importa pero en una esquina dos grandes palabras subrayadas muy urgente lo frenaban y le asustaban preguntó me permite querida desgarró la hoja pegada y leyó leyó el papel palideciendo de una manera horrible lo reconoció de un vistazo y lentamente pareció deletrearlo cuando alzó la cabeza todo su rostro estaba demudado dijo querida es es mi mejor amigo que le acaba de ocurrir una gran una grandísima desgracia me necesita ahora mismo ahora mismo para un asunto de vida o muerte me permite sentarme veinte minutos vuelvo enseguida ella farfulló temblando asustada vaya usted querido por no ser todavía suficiente su mujer para atreverse a preguntarle para exigir saber y él desapareció se quedó sola oyendo como bailaban en el salón vecino él había cogido un sombrero el primero que encontró un abrigo cualquiera y bajó corriendo la escalera en el momento de saltar a la calle todavía se detuvo bajo el mechero de gas del vestíbulo y relleyó la carta esto es lo que decía señor la señorita rabet su antiguo amante al parecer acaba de dar a luz un niño que según pretende es suyo la madre va a morir e implora su visita me tomo la libertad de escribirle y de pedirle que conceda esta última entrevista a una mujer que parece muy desgraciada y digna de lástima suyo afectísimo doctor bonhart cuando entró en la escoba de la moribunda ya estaba agonizando al principio no la reconoció el médico y dos enfermeras la cuidaban y por todas partes en el suelo había baldes llenos de hielo y vendas llenas de sangre el agua derramada inundaba el parque sobre un mueble ardían dos velas detrás de la cama en una pequeña cuna de mimbre lloraba la criatura y cada uno de sus bajidos la madre torturada intentaba un movimiento tiritando bajo las compresas heladas se desgarraba se desangraba herida de muerte matada por aquel nacimiento toda su vida se iba y a pesar del hielo a pesar de los cuidados la invencible hemorragia continuaba precipitaba su hora última reconoció a Jax y quiso alzar los brazos no pudo de los débiles que estaban pero las lágrimas empezaron a correr sobre sus mejillas él se postró de rodillas junto a la cama cogió una mano colgante y la besó con frenesí luego poco a poco fue acercándose al flaco rostro que se estremecía con aquel contacto una de las enfermeras de pie con una vela en la mano los alumbraba y el médico que había retorcetido unos pasos miraba desde el fondo de la alcoba entonces con una voz lejana jadeante ella dijo voy a morir querido mío prométeme que te quedarás hasta el final oh no me dejes ahora no me dejes en el último momento él la besó en la frente en el pelo sollozando murmuró tranquilízate voy a quedarme ella tardó unos minutos en poder hablar de nuevo de lo muy oprimida y débil que se encontraba continuó el niño es tuyo te lo juro ante Dios te lo juro por mi alma te lo juro en el momento de morir no he amado a más hombre que a ti prométeme que no lo abandonarás él aún intentaba acoger en sus brazos aquel miserable cuerpo desgarrado vaciado de sangre enloquecido por los remordimientos y la pena dijo te juro lo criaré y le querré no se apartará de mi lado entonces ella intentó besar a Jax incapaz de levantar su cabeza agotada tendía a los blancos labios pidiendo un beso él acercó la boca para recoger aquella lamentable y suplicante caricia algo calmada murmuró en voz baja tráelo que vea yo si le quieres y él fue a buscar el niño lo depositó suavemente sobre la cama entre ellos y la pequeña criatura dejó de llorar ella murmuró no te muevas y dejó de moverse él permaneció allí sosteniendo en su mano ardiente aquella mano que agitaban unos estremecimientos de agonía igual que hacía un rato había sostenido la otra mano crispada por estremecimiento de amor de vez en cuando miraba la hora con una ojeada furtiva acechando la aguja que pasaba de medianoche luego de la una luego de las dos el médico se había retirado las dos enfermeras después de ir y venir un rato con paso ligero por la arcoba dormitaban ahora en unas sillas el niño dormía y la madre con los ojos cerrados también parecía descansar de repente cuando la luz malicienta se filtraba entre las cortinas cerradas ella tendió sus brazos con un movimiento tan brusco y tan violento que estuvo a punto de tirar al suelo a su hijo una especie de estertor se deslizó por su garganta luego permaneció boca arriba y móvil muerta cuando las enfermeras llegaron dijeron ha muerto miró una última vez aquella mujer a la que había amado luego al péndulo que marcaba las cuatro y se marchó olvidando su abrigo con su frac negro con el niño en sus brazos después de haberla dejado sola su joven esposa había esperado bastante tranquila al principio en el pequeño gabinete japonés luego al no verlo reaparecer había pasado al salón con aire indiferente y tranquilo pero horriblemente inquieta su madre al verle sola le había preguntado ¿pero dónde está tu marido? ella había contestado en su cuarto ahora vuelve al cabo de una hora como todos la interrogaban habló de la carta y de la cara de mudada de Jacques y su temor a una desgracia siguieron esperando los invitados se fueron solo se quedaban los parientes más allegados a medianoche acostaron a la novia agitada por los sollozos su madre y dos días sentadas junto a la cama la escuchaban llorar mudas y desoladas el padre había ido a la comisaría de policía para conseguir alguna información a las cinco un ruido ligero se deslizó por el pasillo una puerta se abrió y se cerró suavemente luego de pronto un gritito parecido parecido un vallido de gato corrió por la casa silenciosa todas las mujeres se pusieron en pie de un salto y Berta la primera se precipitó al ver de su madre y de sus tías envuelta en la bata de noche de pie en medio de la sala líbido jadeante Jack sostenía un niño entre sus brazos las cuatro mujeres lo miraron aterradas pero Berta temeraria de pronto con el corazón crispado de angustia corrió hacia él ¿qué pasa? ¿qué pasa? él parecía haber enloquecido respondió con voz convulsa pasa pasa que tengo un hijo y que la madre acaba de morir y presentaba en sus torpes manos la criatura que berreaba sin decir una palabra Berta cogió al niño lo besó estrechándolo contra su pecho luego alzando hacia su marido unos ojos llenos de lágrimas ¿y dice usted que la madre ha muerto? él respondió sí hace un rato en mis brazos había roto con ella desde el verano yo no sabía nada ha sido el médico el que me ha hecho ir entonces Berta murmuró bueno nosotros criaremos a este pequeño fin un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.